El reconocido artista dio un verdadero giro. Tras 26 años de romance a escondidas, Miguel Bosé y Nacho Palau han decidido tomar caminos distintos y han iniciado una fuerte batalla por sus hijos biológicos. En este último tiempo, la vida de la expareja se ha visto sacudida por las polémicas que protagonizaron. Luego de la separación, Miguel Bosé y Nacho Palau retomaron sus carreras artísticas y perdieron definitivamente la comunicación entre ambos. A poco tiempo de la ruptura, el reconocido artista reanudó sus proyectos con el estudio de su gran amigo Daniel Pera. Pero lo que tal vez pocos imaginaban es que el artista plástico sigue muy cerca de la familia del cantante. Unas fotos publicadas por las sobrines de Bosé, Jara y Palito Dominguín, revelaron hasta qué punto llevan la relación las hijas de Lucía Dominguín con el ex de su tío. Nacho Palau compartió una imagen suya desde Portugal. Probando las delicias culinarias alentejanas, manifestaba el artista y dejaba a la vista que comenzó desde cero su vida tanto profesional como privada. En estos últimos años, aprovechó para recorrer algunos de sus destinos preferidos. Sin embargo, unas horas más tarde sorprendió que Jara Dominguín USAR a la red social para compartir una historia con su tío político, Nacho Palau. Poco después, Palito Dominguín, hermana de Jara, reveló que el viaje a Portugal también la incluía. Nacho Palau trata de llevar una vida relajada en Chelva, Valencia, con sus dos hijos, Ivo y Telmo. Tras varios meses escandalosos, el ex novio de Miguel Bosé encontró la paz. Aunque esa calma, por demás evidente en las fotografías, no excluye a la familia de su ex por lo menos no a las hijas de Lucía Dominguín, que han dejado más que claro el afecto que sienten por el artista plástico por más que le moleste a su tío. Gracias. Gracias.